Estas viendo el programa que representa el Movimiento Urbano, el jangueo, en una exclusiva hay un monte para la gente, del Movimiento Urbano.com Estamos con la para, Morsa, ¿qué es lo que es? Yo creo que estamos aquí en la cancha del monja con la gente del jangueo, con bebés, con la gente, tú sabes, una vaina para un precio Nada, que nada pronto voy a estar por ahí, que no voy a ir a mi mamá ¿No te conoces con Muki Blas? No, en Daura Dime algo, dime algo, yo quiero que tú me expliques, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo con el tema? Estamos en Daura, que está metido, todo el mundo está haciendo Victory, todo el mundo quiere incluirse en este tema Ya lo han hecho en Frequetón, ha hecho muchísimos Remix, el Merengue, que es el original, ¿cómo tú sientes eso? Eso está bien, está bacano el disco, a la gente le gusta Ya, oye, escuché, yo sé que te gusta ahora Escuché lo más reciente tuyo, lo estuve estrenando en la emisora en la ley 97.5, una vaina bien de ese tema ¿Qué tiempo tiene ese tema que salió hoy? A mí me llegó ahora, yo lo entrené hace dos días Cuatro meses, por ahí ¿Qué fuea? ¿Qué fuea? Dame el correo tuyo para que tú me manden los clientes de una vez Por ahí Sí, pues yo lo estrené como nuevo, entonces Sí, 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 una vaina bien ¿Qué es lo que tiene que ver con Alofoke Music.net? Tú tienes lo que se llama una sociedad con Alofoke, que yo siempre veo como que él te viene alante en la página Y siempre te representa y saca la cara por ti Ya, mucha gente en contra de Alofoke, porque Alofoke dice que estaba manipulando a ver a los cantantes ¿Y eso? ¿Cómo tú sientes eso? ¿Es de Macoya que es con un Alofoke o es que...? No suene, pacheca Tú sabes que a los mangos que tan altos los quieren tumbar así que te tiran pila y piñones Lo que se estuvo comentando y se estuvo hablando mucho de la actividad en Bonao Que te trataron de asesinar, ¿cierto? ¿Cómo aconteció eso? Dime No, tú fué un llamaquillo, fué un improvisa conmigo, tú sabes, andaba con pila gente Lo paseaste en el baúl, hice aquí yo Yo la tiraba hasta el baúl, yo la tiraba en pila de su padre Algo para despedir la gente del jangueo Algo para despedir la gente del jangueo, ya una entrevista corta El Movimiento Urbano.no, el Movimiento Urbano.coño Y también el jangueo con la para Vete mano ¿Viene? Vamos Ok, ok, el tripeo, el colopeo Viste, esto es para el jangueo, jangueo, jangueo Tú sabes que tú estás a los sesos, pero ahora mismo estoy acá adentro, pues yo no hay feo No le paría nada, tú sabes, salgada, igualcito un gato ahí No, para Dije en la cara, fe, tú fue cara a cara Tú sabes mi gana, yo se pasa a dudar a nada Con el jangueo, el tripeo, improvisación Un canal bacano, sabes de televisión, pero No le paría nada, que yo no soy novato Es sobre DJ bacano Oja, que hay completa baila Oja, que hay completa baila